Hola a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas un domingo más a mi podcast Como si nadie escuchara. Yo soy Cris Blanco y en este espacio hablamos de cosas reales de la vida como si nadie escuchara. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, que estéis pasando una feliz semana, un feliz domingo, un feliz final de verano y en el caso de no ser tan feliz pues aquí estoy yo un domingo más intentando alegrarte un poquito el día, acompañarte, hacerte compañía y hoy además con un tema que me encanta, que es un poquito diferente y que creo que a vosotros y vosotras también os va a gustar mucho y es que hoy vamos a estar hablando de los peores consejos que me han dado sobre amor. A mí como a muchos a lo largo de mi vida me han dicho mogollón de cosas, he leído muchísimas cosas, he visto muchas cosas relacionadas con el amor que se supone que era lo correcto, que era el mejor consejo que me podían dar, que era lo que yo tenía que hacer para tener una relación bonita, para encontrar a mi príncipe azul, que al final han resultado ser una mierda de consejos y que en absoluto tenían nada que ver con la realidad. Como siempre todo esto desde mi humilde experiencia, desde mis vivencias, esto es como una charla entre amigas, tampoco hay que tomárselo tan tan en serio, pero que realmente son cosas que llevo escuchando toda mi vida que he dicho pero si es que esto no es lo correcto, esto no es lo que a mí me ha ido bien, esto ha sido un consejo terrible. Aunque os diré que muchas de estas cosas son cosas que he visto en películas, que he leído en historias, en cuentos, en libros, pues como todos, ¿no? La primera es verdaderamente sorprendente porque creo que es algo que llevamos escuchando desde que somos enanos y es lo siguiente, los que se pelean se desean. No, es que él te pica porque le gustas, es que él se mete contigo porque le encantas, es que os peleáis porque en el fondo os gustáis. Llevamos escuchando esto desde que tenemos uso de razón. ¿Cómo no vamos a normalizar las relaciones tóxicas, las discusiones e incluso el maltrato? Y diréis, ala Cris, qué exagerada. No, 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 es que se empieza por ahí. Si a ti desde pequeña te están diciendo, los que se pelean se desean, él se enfada contigo porque le gustas, te está todo el día insultando porque en el fondo quiere estar contigo, él te pega incluso porque le gustas, pues tú vas a decir, ah, vale, entonces lo normal en el amor, lo normal en las relaciones es discutir, es enfadarse todo el día, es que me insulten, es que me piquen, es que me hagan la vida imposible. Y no, querida, nada que ver con esto. O sea, el amor no tiene nada que ver con la pelea. Y esto me recuerda mogollón a lo de, no, es que él te quiere a su manera. Tienes que entender que él te quiere a su manera. Él se enfada tanto porque así es como te demuestra amor. Él tiene tantos celos porque en el fondo te quiere, te quiere a su manera. No, perdona. Solamente hay una manera de querer y es la manera sana. El resto no es querer, es proyectar inseguridades, es no saber relacionarte con la otra persona, pero no es querer. Que nos han vendido también mucho ese cuento, ¿no? Te tienes que conformar con ese amor o tienes que entender esa manera que tiene él o ella de amar porque es su manera de querer, ¿no? Perdona. Es que me da igual que sea su manera de querer. No es sano y no lo voy a permitir. Entonces, claro, nos acabamos conformando con amores mediocres, con amores tóxicos, con personas que nos tratan mal, porque desde pequeñitos hemos escuchado que los que se pelean se desean. Que si alguien te pica, alguien te hace rabiar, es porque le gustas. Que él te quiere a su manera. Él es así porque él es así, pero él te quiere. Tienes que entender su forma de querer. Pues perdona, pero no. Porque solamente hay una forma de querer que me vaya a hacer feliz y que vaya a ser duradera. Y es la sana. Y esa no implica ni peleas, ni insultos, ni estar todo el día haciéndome rabiar, ni ser celoso y posesivo conmigo. Que este es otro de los mitos o otro de los consejos terribles que me han llegado a dar, ¿no? Que además esto me lo han dado. O sea, es una persona que directamente me lo ha dicho. Él es así de celoso contigo porque te quiere. Es posesivo porque te ama, porque quiere que seas suya. Tienes que entenderlo. Yo me he creído esto hasta el final. Incluso yo lo he aplicado conmigo misma. O sea, yo he llegado a decir de mí misma. No es que yo soy tan celosa con él porque le quiero mucho. Yo he dicho eso de mí misma. Imaginaos qué terrorífico, ¿no? Nada que ver. Los celos no tienen nada que ver con el amor. Y tienen todo que ver con la inseguridad. Eso te tiene que entrar en la cabecita. Que una persona sea muy celosa contigo no significa que te quiera más. Significa que es muy insegura. Porque una persona te puede querer infinito y tener un amor profundísimo por ti y no tener celos. No ser una persona celosa. Y es que estoy segura de que lo habréis escuchado millones de veces. No, no, no. Yo es que si no sientes al menos un poquito de celos por tu pareja, lo siento, pero es que no le quieres. Yo no me podría fiar. Que no. Que de verdad que no. Y os lo dice una persona celosa. Porque yo soy celosa. Pero yo he entendido que mis celos no tienen nada que ver con lo mucho o lo poco que quiera la otra persona. Y tienen todo que ver con la cantidad de inseguridades que yo tengo. Con el miedo que tengo de que esa persona me deje. La inseguridad que me da que me abandonen, que me den de lado, que me reemplacen. De ahí nacen los celos. No de lo mucho que yo te quiera o de lo poco que yo te quiera. Esto yo creo que se ha aplicado como una verdad universal y que realmente muchas personas nos lo hemos creído hasta el final. Y es lo siguiente. Es que para gustarle tienes que hacértela interesante. No contestes con frecuencia. No le hagas mucho caso. Por supuesto no le digas lo que sientes, no le digas que le quieres. Pasa un poquito de él. Así le engancharás. Menudo consejo de mierda. ¿De verdad piensas que la única manera que vas a tener de conquistar a esa persona es pasando de él? ¿Es no haciéndole caso? ¿Es haciéndotela dura? ¿Es siendo alguien que tú no eres? ¿Por qué querrías entonces estar con esa persona si solamente le vas a gustar teniendo que hacer todo eso? Eso no es amor. Eso no tiene ningún tipo de sentido. O sea, tú teóricamente quieres estar con alguien y que esa persona te quiera por lo que tú eres. Con todo tu esplendor. No todo lo contrario. Es decir, no sé si me estoy explicando. Si la única manera que tú tienes de conquistar a una persona es pasando de ella, haciéndotela interesante, no contestando, no mostrando lo que sientes, ¿por qué narices querrías estar con esa persona? Esa persona se va a enamorar de ti porque tú has pasado de ella. ¿Cómo vas a tener tú una relación sana con esa persona? Explícamelo, por favor. No tiene ningún tipo de sentido. O sea, el método puede que funcione. No, no, yo no digo que funcione. Es muy posible que efectivamente si tú te haces la interesante, te haces la guay, pasas de él, te haces la difícil, le enganches. ¿Por qué? Porque el ser humano funciona así. Esa es la psicología que tenemos. Lo que no tenemos, lo queremos. Entonces es una especie de juego psicológico de intentar alcanzar a esa persona inalcanzable. Pero una vez te haya alcanzado, va a perder el interés en ti. Porque en el fondo no se ha enamorado de ti, de lo que tú realmente eres, de tus sentimientos. Se ha enamorado de una versión de ti que tú misma has creado para engancharle. O sea, entendéis la psicología, ¿no? No tiene ningún tipo de sentido. Es decir, si tú tienes miedo de que si le contestas con frecuencia los mensajes, si le dices que le quieres, si te muestras que te estás enamorando de él, él va a perder el interés en ti, le vas a dejar de gustar. Entonces, querida, no es ahí. Si te tienes que hacer la interesante para gustarle, no es ahí. ¿Sabes por qué? Porque en el momento en el que él te conquiste y consiga romper esa barrera que tú has puesto para hacerte la interesante, ya no le vas a interesar más. Porque lo que estáis haciendo es un juego. Un juego de seducción. Un juego de ¡ay, me hago la dura para que me conquistes! Y una vez te ha conquistado, adiós muy buenas, a por otra. Esos jueguecitos no van a ningún lado, son una pérdida de tiempo y son una tontería. Te pueden entretener un ratito, claro que sí, pero ¿tú qué realmente quieres? ¿Estar con alguien para entretenerte un ratito? ¿Jugar a jueguecitos de seducción de hoy paso de ti, mañana te hago caso, hoy te quiero, mañana no? ¿O quieres estar con alguien a largo plazo, tener una relación sana, un amor bonito, construir algo, un futuro? Planteate qué es lo que quieres y mira a ver si lo que estás haciendo con tu vida va en línea con lo que quieres o estás jugando y perdiendo el tiempo. Esta a continuación sé que a mucha gente no le va a hacer ni puñetera gracia y mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, al igual que yo tampoco lo estaba en su día. Es decir, a mí este consejo o este mito, porque yo considero que es un mito, me parecía estupendo, me parecía fenomenal y más teniendo en cuenta lo celosa que yo he sido. A mí esto me parecía que tenía todo el sentido del mundo, ¿no? Pero con el tiempo, con la experiencia he ido entendiendo que esto no es así. Y es lo siguiente. Si realmente amas a tu pareja, nadie más te parecerá atractivo, no tendrás ojos para nadie más. Yo he sido la primera que se ha creído esto hasta el final y que defendía esto hasta la muerte. Pero con el tiempo he entendido que no es así, que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es decir, tú puedes estar profundamente enamorado de tu pareja, quererla con locura y aún así que te parezcan atractivas otras personas, que te llamen la atención. Es humano y es normal. Yo he sido la primera que ha idealizado el amor y que ha pensado que el amor es una cosa absolutamente intocable y perfecta y que si estás enamorado no te puede parecer atractivo nadie más que no sea tu pareja porque no tienes ojos para nadie más. Yo he sido la primera que se ha creído esto. Pero es que no es la realidad. Simplemente estoy diciendo que no podemos negar que hay otras personas que nos van a parecer bellas, que nos van a parecer interesantes, atractivas y eso no significa que tú vayas a hacer nada. Es decir, tú no puedes elegir que otras personas te parezcan atractivas, te llamen la atención, te parezca que están buenísimas porque es algo que te va a pasar como ser humano que eres, aunque ames con locura a tu pareja. Lo que sí puedes elegir es qué haces con ese sentimiento. ¿Decides actuar y ponerle los cuernos a tu pareja? Hombre, pues ahí es donde la cosa no va muy bien. ¿Decides simplemente reconocer este chico me ha parecido guapo? Ok, me da igual, yo de quien estoy enamorada es de mi pareja con lo cual no voy a hacer nada, ni intención que tengo. Pues eso es otra cosa, ¿no? O sea, es un poco como los celos y todas las emociones, ¿no? Que son involuntarias. Quiero decir, somos seres humanos. Es que yo creo que a veces se nos olvida que somos seres humanos, que somos imperfectos, que tenemos sentimientos, emociones, que te van a pasar cosas y vas a sentir cosas y vas a pensar cosas y no hay que alarmarse, ¿sabéis? Y yo lo digo especialmente por esas personas que sois como yo, que tenéis un sentido de la moral muy fuerte y que entonces a la mínima que tenéis un pensamiento o una sensación que se sale de vuestros esquemas, ya pensáis que estáis haciendo algo mal o que hay algo mal en vuestra relación. Un poco lo que hablábamos en el episodio de los pensamientos intrusivos en las relaciones de pareja, en el amor. Que a la mínima que tienes un pensamiento que se sale un poco del esquema, ya es como ¿qué mala novia soy? ¿Será que no le quiero? ¿Será que...? No, no, querida, no. Es que eres ser humana y estas cosas pasan y tienes pensamientos y emociones y no tiene por qué significar nada. Yo soy la primera que me molesta pensar que a mi novio le pueden parecer atractivas o le pueden atraer otras personas. Yo lo pienso y a mí me molesta, pero al mismo tiempo soy perfectamente consciente de que es algo que le va a pasar, porque tiene ojos, porque es humano, porque obviamente le van a parecer atractivas otras personas que no soy yo, pero no pasa nada, es normal. A mí lo que me importa es que a pesar de que todas esas personas le parezcan atractivas, porque le va a pasar al igual que me va a pasar a mí, él me elija a mí todos los días, con quien quiera estar es conmigo y me sea fiel y me sea leal. Ya está. Hay que exigirse menos en las relaciones de pareja, porque si no, vienen los disgustos, vienen los dramas, vienen los traumas, viene el sentirse mal, el sentirse culpable, que tú le digas a una amiga tuya, ay tía, es que joe, me siento fatal porque el otro día conocí a este chico y me pareció súper guapo y súper atractivo y es que yo tengo pareja, yo amo a mi novio y no entiendo por qué he pensado esto, ¿seré una mala novia? Pues no, querida, no eres una mala novia. Tienes ojos, te parecen atractivas otras personas, te parecen guapas, ok. Lo importante es que tú reconozcas eso y sigas siendo fiel a tu pareja y con quien quieras estar es con tu pareja, pero no te alarmes, porque también te digo una cosa, esto es algo que le pasa a mucha, 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 muchísima gente, pero la que la gente no lo va a reconocer porque no quieren, porque como precisamente está como mito, ¿no? Lo de que si te gusta alguien, perdón, que si estás enamorada de alguien, no te puede parecer atractivo, nadie más, pues la gente lo tiene tan interiorizado eso y tan arraigado que ellos mismos no quieren reconocer qué les pasa porque no quieren como mostrar que su relación no es perfecta o que lo que sienten no es perfecto cuando no tiene nada que ver con eso. Entonces, bueno, eso es un consejo que he visto, que he leído, que es un mito también, ¿no? Porque son consejos mitos, llámalo X, que está por todas partes y que no es la realidad y que puede hacer un daño tremendo y creo que es muy importante relajarnos en ese aspecto porque si no nos podemos hacer mucho daño a nosotras y a nuestra relación. Y luego, habrá muchísima gente que le diga a su novia, no tengo ojos para nadie más, no me parece guapa nadie, que no seas tú, tú eres la única mujer en el mundo que me parece atractiva y luego le ponga los cuernos todos los fines de semana. O sea, quiero decirte, y luego sin embargo el que reconoce que hay otras chicas que le parecen atractivas pero que no tiene intención de hacer nada con ninguna de ellas porque está enamorado de su novia, con quien quiere estar en su novia, pues es fiel y es leal. Entonces, perdónadme que os diga, pero yo prefiero la segunda. Siguiente consejo de amor que me han dado que a mí me parece que no tiene ningún tipo de sentido y que es muy relativo y es lo siguiente. Uy, no me digas que te has echado novio, es que eso te va a descentrar muchísimo, no vas a conseguir tus objetivos así. Lamento comunicarte que desde que tengo novio estoy más centrada que nunca porque cuando tu novio te apoya, te empuja a lograr tus metas, es una relación sana en la que no estáis todo el día discutiendo una montaña rusa de emociones, sino que te da estabilidad, te da paz, te da seguridad, te da calma, te digo yo que te centra. Otra cosa sería que tengas una relación tóxica, una relación llena de celos, de control, que te cohiba, que no te permita ser tú misma, que te haga pequeñita todo el rato. Evidentemente eso te va a descentrar y va a ser lo peor que te puede pasar. Pero cuando la relación es sana, cuando el amor es bonito y cuando la persona con la que estás es buena, todo lo contrario a descentrarte. Te centra, te empuja, te hace mejor. De eso se trata, ¿no? Tener un compañero o una compañera de vida que te haga mejor la vida. Porque si no, ¿para qué vas a estar con esa persona? Entonces, bueno, yo entiendo la idea porque al final es verdad que especialmente cuando somos adolescentes, pues el tener un novio, el empezar una relación, cuando además es una relación conflictiva, una relación tóxica, te descentra. Pero si tienes una relación sana, si estás con una persona que te aporta seguridad, que te aporta paz y que te aporta calma, te centra, te ayuda a conseguir tus objetivos. Todo lo contrario. Y esto me recuerda mucho también a algo que he dicho muchas veces, lo de no deberías tener novio siendo tan joven. Estás desperdiciando tu juventud, deberías salir más y conocer a más chicos. Que no quiero, que yo soy feliz con mi novio, no estoy desperdiciando mi juventud porque estoy haciendo lo que quiero hacer, que es estar con alguien que me hace feliz, con quien además tengo una relación sana, con quien puedo ser yo misma. Disfrutar de tu juventud no tiene por qué ser estar todo el día saliendo, conociendo chicos y liándote con muchas personas si no quieres. Y si has conocido a alguien con quien estás a gusto y con quien estás feliz. Esos consejos que nos suelen dar, que nos los suelen dar desde el amor o desde lo que ellos creen, son muy generales, ¿sabéis? Y el amor y la vida no son tan generales. Las situaciones dependen. Las personas, cada una es un mundo, cada situación es un mundo y no aplica para todos. Pues efectivamente para alguien habrá sido un error echarse novio tan pronto. ¿Por qué? Porque la relación fue tóxica, porque salió mal y porque sintió que había desperdiciado su juventud. Puede ser, pero eso no aplica a todo el mundo. Hay personas que tenemos, que somos jóvenes y que tenemos una relación muy sana porque hemos tenido la suerte y la maravilla de estar con alguien que nos hace felices en nuestra juventud. Y así la estamos disfrutando. Y luego finalmente, y esto me parece bestial porque es algo que me pasó real. Y es que cuando yo empecé a salir con mi novio, a la vista estaba que éramos muy diferentes. Él es muy tímido, muy introvertido, muy tranquilo. Yo soy una bomba de relojería, muy extrovertida, muy habladora, muy sociable. Y cuando empezamos a salir, un chico me dijo, no vais a durar nada porque él es muy tímido, muy tranquilo y tú eres muy extrovertida, muy sociable y muy habladora. Y yo me acuerdo que me preocupé, tipo, ostras, a ver si va a ser verdad. Nada que ver siete años después y precisamente ese contraste de ser diferentes es lo que nos ha hecho durar tanto. Porque lo importante no es ser iguales en personalidad, sino ser iguales en valores, en visión de futuro, en manera de ver la relación. Eso es importante. Pero que uno sea más tímido y otro más extrovertido, al final hace el balance y eso es lo que importa. Espero que os haya gustado mucho este episodio, un poquito diferente. A mí la verdad que me ha encantado, me parece muy entretenido. Si queréis puedo hacer una segunda parte porque tengo todavía más. La verdad que bueno, pues al final cada relación es un mundo, cada persona es un mundo y todos los consejos que os den hay que cogerlos con pinzas. Incluso los míos, porque todo es relativo y todo depende. Pero bueno, espero que os haya gustado. Os mando un beso gigantesco y nos vemos la semana que viene, como siempre. ¡Chao!